I wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the fathers of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta creo que no! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the fathers of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the fathers of my heart ¡Feliz Navidad! 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 I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con feo año y felicidad A todos Feliz Navidad Así festejamos la familia